Mi gente, cogí mi teléfono ahora y puse el de ella a grabar aquí y vamos a ver su reacción, le voy a decir que está hablando con alguien, vamos a ver como reacción Sí, pero tú sabes mi amor, las cosas no son así mi amor Me encanta, ¿con quién hablabas? Con nadie ¿Con quién hablabas? Con nadie ¿Y por qué ese nerviosismo? Yo no estoy nerviosa A ver, yo no estoy nerviosa De mi vida, dame el teléfono Deja la ubería Deja la ubería, nada No Dame el teléfono ¿A qué quieres mi teléfono? ¿Con quién hablabas? ¿A qué quieres mi teléfono? Ya, dime la verdad, ¿con quién hablabas? ¿Pero tú no dices que eso es privacidad? ¿Ese es mi teléfono? No hablaba con nadie Yanili, dijiste mi amor No hablaba con nadie, no dije mi amor Dijiste mi amor Dijiste mi amor Men, ya, las cosas se terminan bien Ya, no dije mi amor, está tranquila No dije mi amor ¿Pero para qué tú te vas si yo no dije? Mejor es que le dijiste mi amor Si yo no le he dicho mi amor a nadie Oh my God Venga cara Yo no le he dicho amor a nadie No le he dicho amor a nadie No le he dicho amor a nadie Gracias por ver el video.